Aquí tenemos cuatro pequeñas abejas nativas alimentándose del polen de una flor de cardo. Vemos como aprovechan al máximo esta pequeña flor. Y este pequeño espectáculo ocurre en un pedacito de jardín. Ahí vemos la pequeña flor. Y si nos acercamos a ver, esto es lo que vamos a encontrar. Pequeñas abejas alimentándose del polen de las flores que crecen en nuestra casa.